Hay un ángel y un demonio que se sientan como amigos Yo en medio no sé a cuál debería de escuchar ¿Debo herirme a mí mismo o debo herir a otros? Escucho en mi interior la pregunta fuerte resonar Y no sé cuál respuesta es la correcta Más caras de ángeles, cubren los demonios que hay en mí Que se acercan hacia mí y me diste y te Para la justicia ser, todo el mal tengo que destruir Y harás al mundo un lugar mejor Hola chicos, muchísimas gracias por ver este video Si te gustó, por favor no olvides darle like en el botón de aquí abajo Y si es primera vez que veo uno de mis videos, no olvides suscribirte Tampoco te olvides de visitar el canal de OmaiWaNo Que eres la persona que hizo el instrumental de este cover Tiene un excelente contenido que sé que te va a gustar mucho De verdad chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo Y por compartir mi último cover desde mi página de Facebook Tampoco se olviden de dejarme acá abajo en los comentarios Que otro tema quisieran oír próximamente en el canal Con mucho gusto leeré todas sus sugerencias Bueno chicos, bye bye, hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!